Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Somos 1180 animadores culturales que trabajamos para las comunidades En diferentes localidades de nuestro país Nuestra problemática que nos trae hoy acá a esta rueda de prensa Es que tenemos 8 años trabajando en honoradores profesionales Y nos pagan un 15 y un último Teniendo en cuenta que un honorario profesional No nos toma en cuenta en esa actualidad Queremos que se nos sea escuchado al presidente Maduro Que nuestra problemática de que queremos que sea reivindicado Nuestros beneficios laborales Ya que no contamos con ninguna justicia social Y es justo que nosotros los animadores socioculturales Que hacemos vida en las comunidades barrio adentro Que llevamos la cultura a nuestro país Seamos escuchados y seamos benificados dignamente Porque necesitamos ser escuchados El pasado 14 de noviembre El presidente Maduro decretó Le firmó el punto de cuenta a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de la Cultura Haciendo énfasis que todo el intercrito Iba a ser beneficiado con todos sus beneficios Y en el pasado 17 de noviembre El ministro Iturriza Nos llamó a Bocería Nacional a una reunión Nos indicó que el punto de cuenta No iba a ser firmado El punto de cuenta de los animadores socioculturales No fue firmado Dicho esto Siendo que el ministro Iturriza Nos aprobó Nos dijo Que él no iba a ser el punto de cuenta De los animadores socioculturales Iba a ser la primera énfasis con el presidente Para que fuera una de sus primeras fases De firmar el punto de cuenta de nosotros Entonces hacemos un llamado Al presidente Nicolás Maduro Que por favor Si el punto de cuenta llegó a sus manos Y confiamos en la buena voluntad El ministro Iturriza Que es revolucionario como nosotros Lo invitamos Que por favor sea escuchado nuestra voz de mando Que queremos que sea firmado el punto de cuenta Para nosotros tener nuestras benificaciones Que queremos A esto hacemos un llamado Para el 6 de diciembre Para que votemos Al pueblo patriótico Es la revolución que queremos Y juntos Venceremos Como nos dejó Chávez Chávez vive La lucha sigue Nosotros venimos a hablar En el nombre del partido comunista De su juventud comunista Para expresar La solidaridad Con este grupo De trabajadores Más de mil trabajadores A nivel nacional Activistas sociales Que desde el ámbito cultural Vienen desarrollando también Una labor De educación Política y cultural De nuestro pueblo La acción que vienen llevando Estos trabajadores Estos mil trabajadores Por cerca de 8 años Es una acción Que nosotros Consideramos muy importante En el marco De la necesaria Reivindicación De los valores culturales Patrióticos De nuestro pueblo De nuestro pueblo Venezolano En este sentido Desde el partido comunista Nosotros queremos expresar Nuestra solidaridad Con las demandas Que ellos han expresado El día de hoy Porque nosotros Debemos acabar De manera definitiva Con toda forma De tercerización O de contratos precarios A los que son sometidos Los trabajadores Tanto en los entes públicos Como privados Que sus derechos laborales Sean reconocidos Que su situación De contrato laboral Sea regularizada Y puedan ser Asumidos Como trabajadores Con plenos derechos Tal como lo establecen Las leyes laborales De nuestro país Fundamentalmente La ley orgánica del trabajo A los trabajadores Y trabajadoras Y estos mil trabajadores Del Ministerio de la Cultura Que activan Como parte de una fuerza Que actúa Barrio adentro Llevando la cultura Llevando los valores patrióticos De la identidad nacional Sean reconocidos Sus derechos Sean regularizados Su situación laboral A nivel del contrato Puedan gozar De un salario digno Y de todos los beneficios Que establece la ley Desde el Partido Comunista Reiteramos Nuestra solidaridad Con esta lucha La acompañaremos En todas las instancias Que sea necesaria Para que los trabajadores Estos más de estos mil trabajadores Del ámbito cultural Sean asimilados Sean asimilados Por el Ministerio Les sean reconocidos Sus derechos Y sobre todo Que sigamos avanzando En los niveles De unidad De movilización Y de combate De los trabajadores A nivel nacional Para luchar Contra toda forma De precarización laboral Contra toda forma De tercerización Que todavía aún existe En nuestro país Y por eso Nosotros levantamos La bandera De no a la tercerización Que se cumpla No a los empleos precarios Y para que sobre todo Sigamos luchando Por dos grandes planteamientos Que el Partido Comunista Ha levantado En los últimos años Y sobre todo Que ha defendido Y discutido Con el pueblo En el marco De esta pre-campaña Y campaña electoral Con miras Al 6 de diciembre En primer lugar La necesidad De conquistar Una nueva Revolucionaria Política económica Que nos permita Derrotar El modelo capitalista Rentístico Improductivo Y parasitario Del capital Y en segundo lugar Conquistar Una nueva política Laboral Clasista Que defienda A los trabajadores Que defienda Y proteja Su salario El poder adquisitivo De sus salarios Y sus derechos Laborales fundamentales En esa línea Es que se inscribe La solidaridad Y el apoyo Que hoy da El Partido Comunista A estos más de mil Trabajadores De la misión cultura Que como ellos Bien lo señalaban Prece A las situaciones Difícil De la contratación Laboral Que ellos viven hoy Ellos manifiestan Abiertamente Que su posición Está del lado De la revolución Bolivariana Y por eso De conjunto Convocamos Al pueblo venezolano A cerrar filas Con el bloque Histórico Revolucionario Patriótico Agrupado En el gran Polo Patriótico Para este 6 de diciembre Obtener una contundente Victoria De las fuerzas Revolucionarias Porque todos Los trabajadores Estamos convencidos Que solo es en el marco De la revolución Bolivariana Que solo profundizando La revolución Bolivariana Es que nosotros Podemos conquistar Nuestras aspiraciones Y reivindicaciones Fundamentales No retrocedemos Jamás No le entregaremos Nuestro país Al Fondo Monetario Internacional Ni a los grandes grupos Monopólicos Transnacionales Y nacionales Y los trabajadores Seguiremos en pie De lucha Defendiendo nuestros derechos Y defendiendo Nuestras aspiraciones Profundizando la revolución Bolivariana Muchas gracias Muchas gracias Al Partido Comunista Incrementando Y el fascismo Traidor PCB siempre La fuerza Del pueblo Trabajador Música